Ahora se va a poner feo esto, y esto es para Díaz-Canel, Maduro, el de Nicaragua y todos los comepingas eso. Es para arriba ustedes, esa gente no juegan. Eso no es secreto para nadie, eso no hay que buscarlo, ni que salga un video Díaz-Canel temblando, no, no, está cagada. Ellos saben lo que le viene para arriba. Estas son las nominaciones de Trump a su gobierno. Mira, Susy Willis, no sé, yo no sé cómo se pronuncian los apellidos en americano. Comienza hoy en OpenInglish.com Este tipo secretario de defensa, esto es un animal, no voy a mencionar apellido, Peter P.T. Nomás, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, embajador de la ONU, Mike, ese sí no lo conozco tampoco, Steven Nitoff, tampoco lo conozco. Mike Watt, asesor de seguridad nacional, y ahora John Rectifique. ¡Ya basta ya! Debe ser Lee, Lee Celdin, Administración General de Protección al Medio Ambiente, mami hay más. Bill Marwelly. Pero esto es una cosa impresionante. No sé cómo se dice eso, asesor legal de la Casa Blanca. Y aquí está el asunto. Tratar es lo importante, ahí está. Poco a poco, República me enseña. Departamento de Eficiencia Gubernamental. ¿Ok? Esto es un departamento que se va a encargar de asesorar a Trump en lo que tiene que ver sobre el gobierno, ¿no? Que no, cosas que no necesita que se meta el gobierno. Vamos a ponerlo así, para que la gente lo entienda, ¿ok? ¿Y a quién escoger para eso? A Elon Musk. Y a Vic Ramagwami. ¿Qué sé yo cómo se escribe ese apellido? Dos multimillonarios, escúchenme, con éxito en este mundo, y que le van a decir a Trump, mira, el gobierno debe ser más pequeño y no te debes meter ni en esto ni en esto para que esto crezca. Así de sencillo. Que el poder es un juego de suma cero. Y si lo tienen los zurdos, no lo tenemos nosotros. Porque recuerden que entre el gobierno más grande y que se meta en más mierda, más afecta a los ciudadanos americanos y a los ciudadanos de cualquier país. ¿Y a quién escogió para esto? Por supuesto, a personas que tienen experiencia en empresas, que hay cosas del gobierno que no tiene que meterse, que se mete, y eso atrasa la economía. ¡Perfecto! Aparte de que también el zar de la frontera escogió a Tom Hohmann. Este hombre, que ha sido noticia en esta semana porque los noticieros enseguida empezaron a decir que, ay Dios mío, ay ve María, este tipo es súper recto. Este tipo lo que hace es cumplir la ley de los Estados Unidos en la frontera. Evita de que los niños sean tratados como animales en la frontera, que sean utilizados en la frontera, porque yo te voy a decir algo. Ahora se está atacando de que los niños separados en la frontera. Miren, caballero, cubano que me está viendo que no entienda esto. Los niños en la frontera están siendo utilizados como carnada. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Los padres, los coyotes utilizan los niños para poder entrar a los Estados Unidos, los meten por un desierto donde a veces fallecen, mueren de calor, de hambre, de bichos que lo pican o bichos que lo atacan. Para eso es utilizado los niños de la frontera. Esa es la realidad de la frontera. Recuerdo que la persona que se paró, que sí se paró y metió en jaulas a los niños en la frontera fue Obama. Búsquenlo. Ahí están los datos. Fue Obama, no fue Donald Trump. Donald Trump ya cogió esa jaula que había en la frontera, ya la cogió hecha de Obama. Búsquenlo. Solamente busca la información. Y por supuesto, este tipo que acaban de escoger, que es sal de la frontera, es súper recto con eso y no va a permitir que sigan pasando fentanilo, droga y muchos delincuentes para este país. Aunque te vendan la historia de que yo no, yo, los republicanos no estamos de acuerdo con que pasen más emigrantes. Dijo que no, claro que sí, van a seguir pasando emigrantes. Este país es de emigrantes también van a seguir pasando emigrantes. Ahora, lo que hay que parar, lo que está pasando por la frontera, porque miren, ustedes saben cuántas vidas de norteamericanos han muerto por culpa de delincuentes que han pasado por la frontera, por culpa de esta administración demócrata comunista que había. Que hay, bueno, ahora el 20 se va, gracias a Dios. Una pila. Ahora es cuando vamos a ver, escúchenme, ahora es cuando vamos a ver de qué pinga está hecho Marco Rubio. Cuidado, tenemos a un presidente multimillonario, tenemos a un vicepresidente exmilitar. Claro, de que esto no es, oye, vamos a hacer una guerra y vamos a arrancar la dictadura. Yo sé que esto lleva una parte burocrática y para aquí y para allá y una pinga. Bueno, pero aquí vamos a ver donde se separan los niños de los hombres. Porque Trump de presidente Marco Rubio, secretario de Estado, ahora hay que ver, ahora hay que ver. Ahora se va a poner feo esto y esto es para Díaz-Canel, Maduro, el de Nicaragua y todos los come pingas. Eso es para arriba ustedes, esa gente no juegan. Aquí no hay excusa, vamos a ver de qué está hecho y cómo tratan todo el asunto de las dictaduras. Yo estoy seguro que lo van a tratar fuerte, ya Trump lo trató fuerte. Vamos a ver con Marco Rubio porque Marco Rubio, si no es que hay que contarle las cosas, porque Marco Rubio, cubano, lo sabe bien clarito. Bueno, no es cubano, es americano con descendencia de cubano porque el abuelo tuvo que huir de la dictadura cubana y los padres, ¿cómo se llama? Son cubanos. Pero vamos a ver qué pasa. También tengo que decir, atención, república, mira esto, mira lo que nosotros teníamos aquí, república. No está confirmado, pero también vi en las redes sociales que el Departamento de Salud de los Estados Unidos iba a hacer el cambio también, hay que hacer un cambio. Esto es lo que estaba en el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Yo quiero sus comentarios. ¿Qué consejo puede dar en el Departamento de Salud o qué ideas puede implementar en un Departamento de Salud el Pramontono 4511? Yo creo que ustedes me digan. Esto es lo que teníamos en el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Ahora Trump quieren poner a Kennedy. ¿Quién es este hombre? Bueno, una bestia en la salud. Miren, macho, a ver, yo creo que tú me digas algo. Si viene a darte un consejo de salud, porque esto es lo lógico, mira, uno no puede ir en contra de lo natural en la vida, no puede ir. Usted viene y le dice, mira, yo quiero un consejo de salud. ¿Qué usted prefiere? ¿Que se lo dé este hombre o que se lo dé el Pramontono 1545? ¿Por qué se caliente? ¿Qué no lo lleva todo en el mercado? ¿Qué no lo lleva todo en el mercado? Pero los comentarios. ¿Ok? Entonces, tenemos a Marco Rubio, tenemos a Kennedy, tenemos a Elon Musk en el gobierno. A mí me encantó. Aquí está Marco Rubio. Me encantó que incluyeran a Elon Musk. gente con éxito como a ti te va a dar qué consejo te puede dar una persona que nunca ha conseguido una en su vida es como él con todo respeto la persona que viene de Cuba aquí cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos yo tuve bronca al inicio con mi papá porque mi papá quería enseñarme cómo funcionaba los Estados Unidos yo le decía a mi hijo pero él quería administrarme la economía mi papá un ejemplo que te pongo y el puro siempre quería darte buenos consejos pero yo le decía a mi hijo mira escúchame tú no puedes dar consejos a una cosa que tú no conoces tú no sabes cómo funciona aquí es como que una persona de Cuba llegue y te enseña a ti tú que llevas 20 años en este país cómo funciona el crédito cómo te no puede entonces Marco Rubio tiene mucha experiencia ya en este país como con todos los temas que tienen que ver con defensa nacional con exteriores con dictaduras en Latinoamérica me parece un puesto genial para Marco Rubio espero que tenga la altura sí porque hay que esperar eso también no es que el dude de él pero bueno hay que ser ya hemos esperado bastante que el cargo de Marco Rubio el cargo de Donald Trump es defender a los Estados Unidos de América y eso es lo que quiero pero sabemos que pueden hacer mucho por la libertad de Cuba por la libertad de Venezuela y por la libertad de Nicaragua porque si queremos una pin a ver discúlpame porque esto en lo político nunca se va a decir pero si queremos una tranca para encontrar a toda esa gente así de sencillo bueno ya Maduro está hablando Maduro le preocupa tiene que preocuparle ponme un video de Maduro ahí presidente electo reelecto Donald Trump su consigna es hacer grande de nuevo Estados Unidos y yo parafraseando su consigna diría nuestra consigna es hacer grande a Venezuela y América Latina y el Caribe unido eso es imposible con socialismo eso no funciona es imposible a ti lo que hay que presidente reelecto Donald Trump qué fea está la mujer no nos fue bien este es un nuevo comienzo para que apostemos oye mira mira lo que se ha montado Maduro ahí por un programita de pinga que con lo que hay montado ahí tú sabes cuántos venezolanos comen ellos sí pueden entender tecnología y cosas capitalistas mira miren esto miren la desfachatez del socialismo y de estos idiotas escúchenme ellos proclaman el socialismo pero mira no pueden vivir sin el capitalismo mira todo lo que tú ves ahí fue creado por el capitalismo todo lo que tú ves ahí fue creado por el capitalismo a ganar ganar y le vaya bien a Estados Unidos le vaya bien a Venezuela y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y el Caribe por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones cuando intentaron atentar contra su vida en dos oportunidades no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud esto es cagadera ahora mismo Maduro está sentado sobre el mojón que acaba de parir ahí porque no lo cagó es un mojón que parió porque es de tamaño así y él sabe lo que se viene él sabe lo que se viene fíjate como la fíjate como los comunistas están cagados que ha pasado todo lo que ha pasado en Cuba ciclón terremoto y en Cuba hay más cagadera que en Venezuela fíjate que no han salido ni a dar declaraciones esta gente esta gente oye lo que te voy a decir cubano de a pie que me están mirando esta gente no es tan para si te pasó un ciclón o te pasó un terremoto o te pasó lo que sea a ti eso no le importa yo nunca le he importado esta gente están para ver qué van a hacer con lo que viene con Estados Unidos acuerda lo que te estoy diciendo esta gente no han dado ni declaraciones esta gente están reunidos cagados por ahí por las esquinas llamando gente a ver qué pueden hacer la derecha la libertad empieza a apoderarse de este mundo tenemos a Milley Donald Trump Bukele está haciendo buen trabajo también por allá por Italia ahora espero que España salga de la mierda esa también vamos a ver qué pasa la dictadura de Cuba está cagada eso no es secreto para nadie eso no hay que buscarlo ni que salga un video de Azcanel temblando no no está cagada ellos saben lo que le viene para arriba igual que todos los empresarios o dicho bueno empresarios no traidores que están haciendo negocios con la dictadura cubana ahora para sacar el dinero a la pobreza en Cuba también la cosa viene por ahí vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que pasa ahora vamos a ver qué es lo que pasa